¿Qué tal amigos? Hoy estaremos viendo cómo hacer el famoso pancake o no sé cómo le digan en español. Estaremos haciendo una versión fácil y una un poco más difícil para aquellos que ya saben hacer la versión fácil. Espero disfruten y lo intenten. ¡Suscríbete al canal! Si el balón pegue en el pie, puedes usar cualquier parte, parte externa, parte interna, talón y después hacer lo más complicado que son las vueltas. Pero todo es bajo el mismo concepto. Tu pie está en el suelo y el balón le pega. Solo es cuestión de ver dónde va a caer el balón. El famoso timing. Empezamos el primer ejercicio desde nuestras manos, sin dominar el balón. Lo que estamos haciendo aquí es ajustar nuestro tiempo para que el balón pegue justo en la punta de nuestro pie. Ayuda mucho el éxito de esto si le das vuelta al balón hacia adentro, tal como lo estoy haciendo aquí. Así el balón se te escapará un poquito menos. Después, cuando empieces a dominar, también trata de darle la misma vuelta para que el balón no se te escape. Nota cómo el balón gira hacia mí y empiezo a plantar la punta de mi pie. Es importante que el balón pegue en la punta de tu dedo gordo del pie y no en las cintas para que no se te escape el balón. Sigue tus repeticiones con la mano hasta que te sientas cómodo y lo empieces a hacer dominando el balón. No olvides girar el balón al empiezo para estar más cómodo. Ahora nos enfocaremos en una versión un poco más difícil. Difícil solo por el movimiento del cuerpo, ya que si practicaste la primera versión se te va a facilitar este movimiento. Empezaremos sin balón. El pie que recibirá el balón primero cruzará por detrás y el otro pie, como brincando una cerca, vas a levantar la rodilla para que pase el balón por ahí causando el efecto. Ahora lo haremos con un pequeño brinco para tener un poquito más de éxito, que fluya mejor. Igual que la primera versión, lo haré desde mis manos y girando el balón para que el balón quede más cerca de mí. Haz esta repetición varias veces hasta que te sientas cómodo en dominar el balón. Recuerda el pequeño brinco usando el pie de apoyo para darle más ritmo a este ejercicio. Practica estos dos ejercicios y nos cuentas cómo te fue. Espero tengas éxito, disfrutes y hasta la próxima.